En un lugar tenebroso, alguien ha organizado una fiesta siniestra y tú has sido invitado. Prepárate, porque ya está al acecho la terrible sombra del mar. ¡Esta no es la esperada! ¡Ha llegado el conde Drácula! ¿Vos sois el conde Drácula? ¡Drácula! ¡Con B de barbate! Ha surcado los mares. ¡Este capitán torpedos que cuento los baches del mar bradido! Se ha enfrentado a los elementos. ¡Nos hundimos! Y todo lo ha hecho para ofrecerte su aventura más increíble. ¿Tú has oído hablar de los vampiros? ¿Que le decimos que yo no soy el conde Drácula? ¡No va de a más tiempo que una mojama! La cena está lista. Lo vivo es lo que alimenta. No son ranas, son vidros de sapo. Creo que de esta no salimos vivos. Si me ayudáis a rescatar a Lucía, yo me encargaré de sacaros de aquí. ¡Estén escondenados! ¡Auí! Creo que lo es el conde Drácula. ¡Yo soy el conde Drácula! ¡Hasta luego, Lucas! Ha llegado la hora de pasar una noche terroríficamente divertida. Soy el vampiro más famoso, más malo y tenebroso que llega de ultramar. ¡Eso es el marido de todo un tiempo que va a darse a yo! ¡Echado de barra! ¡Toy el vampiro que hicieron con el copo de torero y al apavorar! ¡Movía hasta del paraíso! ¡Fue unos partidos! ¡Viría cagando! ¡Puedes ir a vaginales! ¡Toy un fijo vaginal! ¡No sé! ¡Chiquito de la calzada de nuevo en la película más esperada del año! ¡Drácula! ¡Ni soy vampiro ni la madre que me parió!